Lo que procede en este momento es que se le diga a la población qué fue lo que pasó y que se busque realmente los responsables de ese sabotaje. Lo que yo creo que más conviene, ni siquiera eso, sino que se garantice unas elecciones limpias, transparentes e imparciales. Eso es lo más importante, que se asegure. Y no sé en qué agua está, en qué fiesta está bailando Castaño, Julio César Castaño. Hay mucho cuestionamiento por parte de la sociedad civil. Incluso el candidato de la exposición... Mira esta que me mandaron. Dije que la alcaldía de Santiago está apoyando las protestas. Ay, sí, sí. ¿Cómo? Claro, sí. Ay, ya, 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 ya.